Hola, y les doy la bienvenida, el bienvenido a todos mis seguidores, espectadores, oyentes, radio oyentes, a todos mis seguidores, a mi podcastito de aprendizaje casi diario, como estamos vivos en cada dos días para aprender mis cinco idiomas juntos con vosotros, juntos con vosotros, juntos con ustedes, para ser poli-clota juntos, así, muchas gracias por asistir y aprender conmigo hoy, y también es bienvenido en portugués, y muchas gracias por asistir y aprender conmigo hoy en día para aprender mi pronuncia en mis cinco idiomas, como siempre, entonces, estoy feliz para estar con ustedes, espero que ustedes están bien también, y también, los de mi de mi de mi de mi de mi poco de diario podcast de lenguaje aprender a practicar o pronunciación en cinco idiomas, And maybe just chatting a bit while doing it, while or after doing it, so while we are reading our stories by JetGPT. And I'm happy if you're here to stay with me, to listen, to read my texts for today. Ebenfalls, Moins, Servus und Hallo auf Deutsch an alle meine Zuhörer und Zuschauer zu meinem kleinen Podcast des Sprachenlernens, mein kleines Podcastlein. Und in diesem Podcast werden wir wie fast jeden Tag, wie alle zwei Tage, Texte für JetGPT lesen, um unsere Aussprache in aktuell fünf Sprachen zu verbessern. Und damit ich meinen Storchern besser in den Griff bekomme. Und dann, willkommen zu allen und auch zu meinem Podcast von Sprachenlern in Italien. Und dann an, in finalen, ich, Grazie highly, grazie achtend für mich überprödem und klug dich zu lernen, um unsere Aussprache zu erfahren. hoy en la jornada. Ahora empezamos a leer nuestros textos de la jornada. Sí. Entonces ahora empezamos con mi primera historia de hoy en español. Como siempre, aquí está mi primera historia de hoy en español. Y aquí está mi lista de vocabulario de hoy en español. ¿Qué es eso? Escribiste un artículo encantador. Felicidades. Compré el libro con la portada más genial. Mira, no puedes leer esta reseña. Es terrible. Por suerte me dieron el proyecto más corto de todos. Todas las revistas de moda son muy caras. O son re caras. Es la historia menos obvia, pero sigue siendo aburrida. De todos los libros este tiene el final más cautivador. Este trabajo es el más monótono del mundo. Espero que mi aprendizaje no es más monótono para ustedes, para vosotros. Pero bien. Sabes que gano un premio en periodismo muy prestigioso. O no soporto a esa colega. Es tan aburrida. Entonces... Estas están mis palabras del día de hoy. Y sinceramente espero que mis... que mis podcastitos diarios... que mis podcastitos diarios no están aburridos o monótonos para ustedes vosotros. Espero... espero que vosotros ustedes disfrutabais y aprendais algo nuevo conmigo cada día, cada vez. Entonces... entonces leyemos juntos. Así... María estaba emocionada. Había pasado semanas trabajando en un artículo para su revista favorita. Y finalmente lo había terminado. Con orgullo lo entregó a su editor. Quien le felicitó efusivamente. Escribiste un artículo encantador. Felicitares. Decidió celebrar su logro comprando el último libro de su autor favorito. La portada era simplemente espectacular. Con colores vibrantes. Y un diseño elegante. Compré el libro con la portada más genial. Pensó. Mientras lo ojeaba con entusiasmo. Sin embargo, su alegría se vio empañada cuando recibió una reseña del libro de un crítico conocido. Mira, no puedes leer esta reseña. Es terrible. Exclamó su amigo mientras le mostraba el artículo. Aunque se sintió desanimada por un momento, decidió no dejar que se arruinara su día. De vuelta en la oficina, María recibió noticias sobre los proyectos en curso. Para su alivio, le asignaron el proyecto más corto de toros. Por suerte me dieron el proyecto más corto de toros. Penso, agradecida de tener menos trabajo en su plato. Más tarde, mientras ojeaba algunas revistas de moda en busca de inspiración, no pudo evitar notar lo caras que eran todas. Todas las revistas de moda son muy caras, murmuró para sí misma, sintiendo que su bolsillo se estrellaba un poco más con cada página que pasaba. Al llegar a casa, decidió relajarse leyendo el libro. Optó por uno de los libros de un autor popular, pero se decepcionó al descubrir que la historia, aunque menos obvia, seguía siendo aburrida. Es la historia menos obvia, pero sigue siendo aburrida. Pensó mientras cerraba el libro con frustración. A pesar de todo, decidió darle otra oportunidad a la lectura, y elegió otro libro de su estante. Lo siento para la pausa. Para su sorpresa, éste tenía el final más cautivador de todos los libros que había leído del autor. De todos los libros éste tiene el final más cautivador. Exclamó emocionada, disfrutando cada página hasta el último momento. Al día siguiente, María volvió al trabajo y se encontró sumida en un proyecto monótono que parecía no tener fin. Este trabajo es el más monótono del mundo, pensó, añalando un poco de emoción en su vida laboral. Afortunadamente, su día se iluminó cuando recibió la noticia de que había ganado un premio de periodismo muy prestigioso por su artículo. Compartió con entusiasmo con su colega, que no pudo evitar sentir un poco de envidia. Sin embargo, no todo era perfecto. A pesar de su éxito profesional, todavía tenía que lidiar con una colega que encontraba extremadamente aburrida. No soporto a esa colega. Es tan aburrida. Suspiró mientras se preparaba para otro día en la oficina. A pesar de los altibajos, María estaba agradecida por las experiencias que la vida le había presentado. Y mientras reflexionaba sobre su día, no pudo evitar sentirse emocionada por lo que el futuro le deparaba. Entonces, esa era mi primera historia de hoy en español. Por más de siete minutos otra vez. Pero espero que no está tan aburrido o como así. Entonces, muchas gracias por escucharme hasta este punto. Y seguimos. Entonces, en unos ratos, como siempre, en unos ratos cortos, espero que continuemos con mi segunda historia en portugués. Y espero que nunca alguien piense que mis historias o aprendizajes estarían aburridos o monótonos o como así. Pero sí, lo sé que las actividades diarias podrían fichar algo monótono o aburrido. Pero espero que no sea así. Pero entonces, continuamos ahora a la parte portugués. Entonces, continuamos con mi parte de portugués. Entonces, continuamos con mi parte de portugués juntos. Espero que todos ustedes se sigan bien. Espero que todos ustedes se sigan bien. Espero que todos ustedes se sigan bien. a mi lista de vocabularios de hoy, en portugués. ¿Vocés escribió un artículo adorado? Parabéns. Compré el libro con una capa más legal. Oye, voy a ir al posto de leer esta crítica. Es terrible. Felizmente, ellos me dieron un proyecto más curto de todos. Las revistas de moda son todas muy caras. Esa historia menos obvia, mas aún es chata. De todos sus libros, este es el que yo temo final más cativante. Es trabajo y el más monótono del mundo. ¿Vos sabías que gané un premio de jornalismo de mucho prestigio, o grande prestigio? No suporto, aquella colega era etaujata. Entonces, leemos ahora juntos esta historia de hoy. Entonces, como siempre espero que... Que ustedes no creen que mi pocosina es etaujata o algo así. Leemos. María estaba radiante. Após semanas de trabajo, Agdu finalmente terminara de escribir un artículo para su revista favorita. Al entrega-lo al editor. Recebi un elogio. ¿Vos escribió un artículo adorable? Parabéns. Para como arrancar, decidiu comprar un libro nuevo. Escollei un nombre... Escollei un con una capa más legal que javiera. Comprei un libro con una capa más legal. Pensó en cuanto admiraba el design colorido y creativo. Entretanto, seu ánimo fue rapidamente avalado al leer una crítica terrible sobre un libro que acabara de comprar. Oia. Você no pude leer esta crítica. É terrível. Aleta un amigo, tentando evitar su decepción. Mas no todo esteve perdido. Ao retornar al trabajo, descubriu que tiene sido designada para un proyecto más corto de todos. Felizmente, ellos me dieron un proyecto más corto de todos. Suspiró aliviada, sabiendo que tendría menos trabajo para la frente. 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 Enquanto folheaba algunas revistas de moda en busca de inspiración, María no podía dejar de notar o quão caras eran todas ellas. Las revistas de moda son todas muy caras, murmuró, lamentando el precio alto de la moda. Más tarde, al leer un libro, percebeu que, apesar de ser una historia menos obvia, aún así, era jata. É a historia menos obvia, mas aún es jata, pensó, desapontada como falta de empolgação na drama. No entanto, ao pegar otro libro del autor, fue sorprendida por el final más cativante de todos. De todos sus libros, este es el que temo el final más cativante. Esclamó, emocionada como desfecho inesperado. De volta al trabajo, María enfrentaba el día más monótono del mundo. Este trabajo es el más monótono del mundo, lamentó, desejando un poco más de emoción en su rutina. Por suerte, al final del día, recibeu la noticia de que ganara un premio de jornalismo de mucho prestigio. ¿Vocés no sabía que ganara un premio de jornalismo de mucho prestigio? Compati-lo con entusiasmo con su colega, ignorando la falta de interés de ella. No entanto, había una colega que ella simplemente no suportaba. No suporta aquella colega, ella y tal jata. Desabafó, aliviada por encerrar el día y se alivrar de la presencia enfadona del colega. A pesar de los altos y bajos, María estaba grata por las experiencias del día y ansiosa pero que el futuro le reservaba. Entonces, con esto acabó mi segunda historia en portugués, como siempre. También me quedó seis minutos. Espero que ustedes disfrutaran y aprendan más de nuevo conmigo. Que no pensan que era poco chato. Que era poco chato. É mas... É mas assim... Continuamos agora a mi historia inglesa. E, probablemente, o en breve. Espero que todo sea bien para ustedes. Que nos năm 10 minutos. Que siquiera como a mi historia sin relembrada. Es así... E muy agradecido por estarte a aprender conmigo. Así... É mas... Es así... Es así... Y mucho obrigado por assisterme, y aprender conmigo. Aprender conmigo. ATS. Ponto. Entonces... 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 Ahora... Continuamos... E... So, well, now let's start our reading in German, for this, this is my vocabulary list for today in English. So, I hope all of you are still well, and this is my English vocabulary list. As it starts as it is. You wrote a lovely article, congratulations. I bought the book with the most eye-catching cover. Look, you can't read this review, it's terrible. Luckily, they gave me the shortest project of all. The fashion magazines are all really expensive. It's the least obvious story, but it's still boring. Of all his books, this one has the most captivating ending. This job is most monotonous in the world. Do you know that I won a very prestigious journalism award? I can't stand it, colleague, she's so boring. So, with this, let's read our story in English for today. And as always, I hope that you don't find my almost daily podcasts in any way monotonous or boring. But, in a way, entertaining to read along with me. So, let's do this and read. Like this. Samantha sat at her desk, beaming with pride. Her latest article had just been published, and she had received high praise from her editor. You wrote a lovely article, congratulations, he had said, making her a day. To celebrate her success, Samantha decided to treat herself to a new book. She headed to the bookstore and carefully selected the one with the most eye-catching cover she could find. I bought the book with the most eye-catching cover, she thought, admiring its vibrant colors and intricate design. However, her excitement quickly turned to disappointment when she stumbled upon a scathing review of the very book she had just purchased. Look, you can't read this review, it's terrible, her friend exclaimed, trying to shield her from the harsh criticism. But, Samantha brushed it off, reminding herself that she had more important things to focus on. After all, she had just been assigned the shortest project of all her colleagues. Luckily, they gave me the shortest project of all, she remarked, relieved to have less work on her plate. As she flipped through the pages of some fashion magazines later that day, Samantha couldn't help but notice how outrageously expensive they all were. The fashion magazines are all really expensive, she exclaimed, shocked by the hefty price tags. Later that evening, Samantha decided to unwind with a good book. She picked up a novel by her favorite author, knowing that even though it was the least obvious story, it would still captivate her. It's the least obvious story, but it's still boring, she mused. Disappointed by the lack of excitement in the plot. But as she reached the final pages, Samantha found herself pleasantly surprised. The book had the most captivating ending of all the author's works. Of all his books, this one has the most captivating ending, she realized, grateful for the unexpected twist. Despite her love for reading, Samantha couldn't shake the feeling that the job was the most monotonous in the world. This job is the most monotonous in the world, she sighed, longing for a bit more excitement in her daily routine. However, her spirits were lifted when she received some exciting news. She had won a very prestigious journalism award for her latest article. Do you know that I won a very prestigious journalism award, she exclaimed, thrilled by the recognition of her hard work. But amidst all the celebrations, there was one thing that still bothered Samantha. Her boring colleague. I can't stand that colleague. She is so boring, she confided in a friend, to her friend, waiting for a bit more excitement in the office. Despite the ups and downs of the day, Samantha knew that she was on the right path. With her love for writing and her determination to succeed, she was ready to face whatever challenges came her way. So this was my English story for today. I hope that you have liked it, that you have learned something new from me. And thank you so much for listening to me until this point. Again, for almost half an hour for three stories for now. So, thank you very much for listening to me. And let's continue to the German section now. So, thank you very much. And so, for now, as soon, we will continue with my German story. And I hope all of you are well and enjoying this little podcast of mine, as always. And again, I hope that you are, 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 that you don't find this monotonous or boring in any way. But now, let's, let's continue in German. Let's do it now with my German vocabulary and German vocabulary. Let's do it again. Ähm, die lautet für heute. Ähm, genau so. Sie haben einen sehr netten Artikel geschrieben. Glückwünsche. Meine Glückwünsche. Ich habe das Buch mit dem ansprechendsten Buchcover gekauft. Also, diese Rezension kann man nicht lesen. Sie ist sehr schlecht. Zum Glück haben sie mir das kürzeste Projekt von allen gegeben. Die Modezeitschriften sind wirklich alle sehr teuer. Es ist die am wenigsten abgedroschene Erzählung, aber sie ist trotzdem langweilig. Unter allen seinen Büchern hat dieses das packendste Ende. Diese Arbeit ist die eintönigste auf der Welt. Weißt du, dass ich einen sehr renommierten Journalistenpreis gewonnen habe? Die Kollegin da ertrage ich nicht. Sie ist sehr langweilig. Dann lasst uns jetzt meine deutsche Geschichte zusammenlesen. Und ich hoffe, dass ihr alles verstehen werdet. Und dass ihr ebenfalls diese Geschichte so lesen und verstehen könnt, wie ich. Anna war überglücklich, als sie die Nachricht erhielt, dass ihr Artikel veröffentlicht wurde. Sie haben einen sehr netten Artikel beschrieben, Glückwünsche, sagte ihr Chefredakteur. Und Anna konnte ihr Glück kaum fassen. Um sich selbst zu belohnen, beschloss Anna, ein neues Buch zu kaufen. Sie durchstöberte die Regale und wählte schließlich das Buch mit dem ansprechendsten Buchcover aus. Ich habe das Buch mit dem ansprechendsten Buchcover gekauft, dachte sie, als sie es in ihre Tasche steckte. Als Anna später die Rezensionen für das Buch las, stieß sie auf eine, die besonders harsch klang. Also diese Rezension kann man nicht lesen, sie ist sehr schlecht, rief sie aus, enttäuscht von den negativen Kommentaren. Doch Anna versuchte, sich nicht davon beeindrucken zu lassen. Immerhin hatte sie gerade das kürzeste Projekt von allen ihren Kollegen übernommen. Von allen ihren Kollegen. Zum Glück haben sie mir das kürzeste Projekt von allen gegeben, dachte sie erleichtert. Später am Tag pläterte Anna durch einige Modezeitschriften und konnte nicht umhin feststellen, wie teuer sie alle waren. Die Modezeitschriften sind wirklich alle sehr teuer, stellte sie fest, während sie die Preise verglich. Am Abend setzte sich Anna schließlich mit dem Buch hin, das sie ihr gekauft hatte. Es war die am wenigsten abgetroschene Erzählung, aber trotzdem fesselte sie Anna von Anfang an. Es ist die am wenigsten abgetroschene Erzählung, aber sie ist trotzdem langweilig, dachte sie, als sie sich in die Geschichte vertiefte. Doch je näher sie dem Ende des Buches kam, desto mehr wurde sie überrascht. Denn dieses Buch hatte das packendste Ende von allen, die sie je gelesen hatte. Unter allen seinen Büchern hat dieses das packendste Ende, stellte sie fest, als sie die letzten Seiten umblätterte. Trotzdem konnte Anna nicht leugnen, dass ihre Arbeit oft ziemlich eintönig war. Diese Arbeit ist die eintönigste auf der Welt, seufzte sie, während sie darüber nachdachte, wie sie ihren Alltag etwas spannender gestalten könnte. Doch plötzlich erhielt Anna eine aufregende Nachricht. Sie hatte einen sehr renommierten Journalistenpreis gewonnen. Weißt du, dass ich einen sehr renommierten Journalistenpreis gewonnen habe? Rief sie aufgeregt ihren Freunden zu, die sich genauso freuten wie sie selbst. Trotz all der Höhen und Tiefen war Anna sich sicher, dass sie auf dem richtigen Weg war. Mit ihrer Liebe zum Schreiben und ihrer Entschlossenheit erfolgreich zu sein, war sie bereit, allen Herausforderungen zu begegnen, die das Leben ihr bringen mochte. Und dies war nach 33 Minuten oder nach 5 Minuten reine Geschichte, meine deutsche Geschichte für heute. Und wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass ihr alles verstanden habt und dass ihr etwas Neues mit mir gelernt habt. Und lasst uns dann jetzt zu meiner italienischen Geschichte kommen, zu meiner italienischen Geschichte kommen, zu meiner italienischen Geschichte für heute. Und vielen Dank, dass ihr mir bis jetzt zugehört habt. Danke. Entschuldigung für mein Husten. Aber gleich beginnen wir mit der letzten Geschichte für heute. Auf Italienisch, um auch unsere italienische Aussprache, um meine italienische Aussprache zu lernen, zu verbessern. Auch wenn ich im Italienischen noch einen kaum vorhandenen Wortschatz habe. Aber ich hoffe, dass es euch bis hierhin gefällt und vielen Dank, dass ihr mir bis jetzt zugehört habt. Also, lasst uns beginnen. Also, jetzt kommen wir zusammen mit meiner italienischen Aussprache in Italienischen Aussprache. Und ich hoffe, dass sie schon gut sein können. Und vielen Dank für die Lehre und 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 die Lehre. Ah, hay el punto de... hay el punto eco. O... o sí. Quindi, ahora comenzamos, y ecco la lista de vocabulario en italiano. Comentiamo. Ha scritto un articolo carinissimo, complimenti. Ho comprato il libro con la copertina più accattivante. Senti, questa recensione non si può leggere, è pessima. Per fortuna mi hanno dato il progetto Brughetto più corto di tutti. Le riviste de moda sono tutte veramente carissime. Carissime. E' il racconto meno scontato, ma è comunque noioso. Tra tutti i suoi libri questo è il finale più accattivante. Questo lavoro è più minotone del mondo. Sai che ho vinto un prestigiosimo premio di giornalismo? Quella collega non la sopporto, è noiosissima. E quindi... e quindi le cerriamo... le cerriamo adesso insieme este testi. Allora... Sara era al settimo cielo quando ha ricevuto la notizia che il suo articolo era stato pubblicato. Ha scritto un articolo carinissimo, complimenti. Le ha detto il suo caporetatore e Sara non poteva essere più felice. Per festeggiare, Sara ha deciso di comprare un nuovo libro. Dopo aver girato per la ripararia, ha scelto il libro con la copertina più accattivante. Ho comprato il libro con la copertina più accattivante. Ha pensato mentre lo metteva nella borsa. Più tardi, quando Sara ha cercato di leggere le recensioni del libro, ha trovato una cosi negativa che ha dovuto fermarsi. Senti, questa recensione non si può leggere, è pessima. Ha esclamato, delusa dai commenti negativi. Ma Sara ha cercato di non lasciarsi abbattere. Dopo tutto, aveva appena ottenuto il progetto più corto di tutti i suoi colleghi. Per fortuna mi hanno dato il progetto più corto di tutti. Ha pensato sollevata. Più tardi quel giorno, Sara ha sfogliato alcune riviste di moda e si è resa conto di quanto fossero costose. Le riviste di moda sono tutte veramente carissime, ha constatato mentre confrontava i prezzi. La sera, Sara si è finemente seduta con il libro che aveva comprato. Era il racconto meno scontato, ma comunque è stato noioso. Ha pensato mentre si immergheva nella storia. Ma mano a mano che si avvicinava alla fine del libro, Sara è rimasta sobresa. Perché questo libro aveva il finale più accattivante di tutti quelli che aveva mai letto. Tra tutti i suoi libri, questo ha il finale più accattivante. Ha constatato mentre girava le ultime pagine. Nonostante tutto, Sara non poteva negare che il suo lavoro fosse spesso piuttosto monotono. Questo lavoro è il più monotono del mondo. Ha sospirato mentre rifletteva su come potesse rendere la sua vita un po' più interessante. Ma improvvisamente Sara ha ricevuto una notizia entusiasmante. Aveva vinto un prestigiosissimo premio di giornalismo. «Sai che ho vinto un prestigioso premio di giornalismo?» Ha esclamato emozionata i suoi amici, che erano altrettanto entusiasti. Nonostante tutti i momenti alti e bassi, Sara sapeva di essere sulla strada giusta. Con il suo amore per la scrittura e la sua determinazione a avere successo, era pronto ad affrontare tutte le sfide che la vita le avrebbe posto. E allora adesso a tutti i miei, a tutti i miei, a tutti i miei, a tutti i miei scettatori, a tutti i miei scettatori e a tutti i miei scettatori e altre persone. Ecco la finale della mia portazione di apprendimento. E comunque, grazie molto, grazie mille per ascoltarmi, per ascoltarmi, ascoltarmi e imparar, e imparar con me, state con me, e al punto ecco, al punto ecco, ossì. Molto grazie per ascoltarmi, per imparar con me, e ci vediamo, e per favore valutare la mia pronuncia in tutti, in tutti, in tutti i miei, in tutte le miei leingande, in, 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 in questa, la, in, 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 in questo, in, in este, port, in, in, in este, in esti, in questo port, in questo apprendimento dell'apprendimento, in tutti. Ossì, grazie, grazie a tutti, grazie mille, e ci vediamo. Ossì, e, ahsì, è assì, è assì, e, assì, e, assì, intonsì, Y así entonces, ahora a todos mis seguidores, espectadores y oyentes, radio oyentes, muchas gracias otra vez en español, para estar y aprender conmigo hoy en día. Entonces nos vemos, nos escuchamos en dos días y hasta la próxima. Entonces, muchas gracias también en portugués, otra vez en portugués. Gracias por ver el video, muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video, muchas gracias por estar y aprender conmigo hoy en día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.